Vamos a ver lo más importante de lo que se dio ayer en el paladino entre Progreso y Villa Española. Fue victoria del Gaucho, 3 a 2. Andrés Matonte, el árbitro. Aquí la primera del partido de Mauricio Lofreda para Gótesman. Le pega el arco y el palo le niega la posibilidad al número 17. Fue mucha gente alentar a los de la Teja. Mirá qué buen pase para la corrida de Nicolás González, que define Bárbaro. Ante la salida del arquero Saen, 35 del primer tiempo y Progreso, que había ganado en la ida, pasaba a ganar también en la vuelta. Con jugadores que le han dado mucho resultado. El equipo de Méndez, el equipo de Broly, protagonista y quiere ir por más. Gol número 14 en este año para Nicolás González. En el segundo tiempo, el centro de Monoco Gómez. Gana Mercado por arriba el ecuatoriano. Segundo tanto en el campeonato uruguayo para él. Partido electrizante fue, cambiante. Con muchos goles, bien Mercado, Corpulento ganando por arriba. Prácticamente no fue necesario saltar para el número 7. Y aquí el centro, desde la derecha de Martín Rodríguez. Primero Mascareña que ganaba. Y en el rebote aparece Fernando Ruoco. Pasaba a ganar Villa Española por 2 a 1. Lo daba vuelta el equipo visitante en otra pelota quieta. Luego del rebote y el festejo de los jugadores del Villano. El equipo Villa Española se iba a ir arriba en busca de conseguir el tanto para forzar el alargue. Progreso iba a tener esta posibilidad por intermedio de Háviles. El arquero y luego la falta. Claro, a esa altura de la tarde estaba necesitando Villa Española otro gol para estirar la definición. Buen desborde por derecha. El centro del segundo palo y el que aparece para ganar por arriba es Nacho Lemo. Se queda Sainz, también el zaguero que marcaba el 10. Y empataba el partido Progreso. Sí, ya esto fue otra tranquilidad para el equipo de la Teja. El más chiquito ganó por el segundo palo. Habitualmente el que asiste a sus compañeros apareció para el empate. La baja González y hay mano de Mascareña. Viene el árbitro Andrés Matonte en pitar la pena máxima. Jugada similar a la anterior. Un ataque por derecha rápido de Progreso que termina en esta chance para un penal. La arrosga Matías Callero por la protesta. Expulsado por Matonte. ¿Quién le va a pegar el penal? Carlos Techera, el arquero. Adivina la intención Sainz, pero la potencia de Techera fue determinante. Cómo cambió todo, ¿no? Porque un Villa Española que había dado vuelta al partido. Que estaba motivado buscando más goles. Termina, bueno, viendo cómo reaccionó el gaucho de la Teja. Que termina ganando como ya había ganado anteriormente en la vida. El final del partido, la victoria de Progreso frente a Villa Española por 3 a 2. Progreso ahora va con Central de Española. Progreso. 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 Progreso.